Aún recuerdo el farolito de la esquina Tiernamente alumbraba mis mentiras No tenía dieciséis como decía Era un niño heredado de golosinas Me besaste ante la luna y mis dos primas Sonrojando hasta la ropa que tenía Labios tiernos que mataban mi vigilia Se robaban los juguetes de sus días Los encuentros de fútbol con mis amigos Los cambié por besos y unos cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta entre tus pechos de afrodita Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Thunder Don't work out of heaven Desde el vertigo deium Con Junta Sonrojando a lobo este Sonrojando a lobo Y van, van por aquí Bien Ten